La verdadera infidelidad. La infidelidad suele limitarse a la pareja, sin embargo la infidelidad más dañina es la que perpetramos hacia nosotros mismos, pues la relación más importante que tenemos es la relación con nosotros mismos. Las demás son secundarias y su calidad depende de la calidad de la primera, ya que sólo son un reflejo del amor que te das o del que te niegas. En muchos casos no somos conscientes de que estamos viviendo esta situación, pues se nos hace normal ir en contra de nosotros en pos de los deseos y expectativas de los demás, pues en el fondo tenemos un miedo muy grande a ser rechazados, excluidos y juzgados. La infidelidad nos sume en un estado de incongruencia, y la incongruencia deriva en depresión, cansancio, enfermedad, hartazgo, confusión, sensación de falta de propósito y fracaso. ¿Cómo sé si me estoy siendo infiel? Me pongo en segundo lugar. Me sacrifico pensando que es amor. Me obligo a estar en lugares que no quiero. Me obligo a hacer cosas que no deseo. No me permito expresar mis talentos. Sigo guiones familiares aunque mi camino sea otro. Prefiero complacer a otros aunque eso me cause conflicto. Pago el gimnasio y no voy. Me comparo con otros y me critico. No cumplo con las promesas que me hago. Me autosaboteo para luego culparme y juzgarme. Quiero resultados positivos, pero me aferro a mis pensamientos y dinámicas negativas. En mi lista de cosas valiosas, la disciplina y la constancia ocupan los últimos lugares. Me la paso buscando culpables de aquello que yo he atraído a mi vida. Me parece una tarea imposible prestarme cinco minutos de atención para practicar o buscar herramientas que alimentan mi espíritu, pero puedo desvelarme viendo una serie completa o pasar horas distraído en cosas que no me aportan nada. Genero tolerancia al dolor, en lugar de buscar la paz y la sanación. Todos tenemos el derecho, y más que el derecho, el deber de hacer nuestro propio camino, en congruencia con nuestro corazón, pues cada quien viene a crear su propia historia, a aprender sus propias lecciones. Pierde el miedo a seguir tu propio camino, no traicionas a nadie si eliges hacer las cosas distintas, a la única persona que puedes traicionar es a ti cuando no escuchas la voz de tu ser.